Hola a todos, hoy vamos a ver la herramienta de Google Ad Manager ¿Qué es y para qué sirve? Que generalmente la usan los grandes medios o blogs que tienen mucho tráfico para poder negociar mejores espacios publicitarios y más rentables y además hacer anuncios nativos como este Vamos a ello ¿Qué es Google Ad Manager? Google Ad Manager es una plataforma de gestión de anuncios para grandes editores que tienen una cantidad significativa de ventas directas puede establecerse con diferentes redes publicitarias y exchanges como AdSense de Exchange o redes y Exchange de tercero es decir, es cuando tú tienes capacidad de negociar a un Coca-Cola, a un Keyword Packard, a Penguin Books una serie de audiencias miles de usuarios, cientos de miles de usuarios y vendes tu espacio publicitario y no es a través de pujas automáticas como podría ser la red de AdSense y la red de display desde el lado del punto de vista de anunciantes ¿Vale? Usted ha hablado de AdSense vamos a ver la diferencia entre AdSense y Ad Manager Diferencia entre Ad Manager y AdSense La primera y principal son los acuerdos preferentes en AdSense no existe la posibilidad de cerrar un acuerdo entre tú como editor de contenidos y la publicidad sin embargo, en Ad Manager se puede crear acuerdos específicos a un costo por mil o un CPM fijo y se pueden hacer también subastas privadas en donde tú pones un precio mínimo y hay varios compradores que eligen lo que quieren hacer ¿Vale? La segunda diferencia son los filtros y los bloqueos está mucho más avanzado en la parte de AdSense aquí podemos tener proveedores con certificación de Google podemos bloquear URLs, categorías, anunciantes, tecnologías publicitarias cookies y uso de datos y podemos crear filtros de reglas para los bloqueos por la parte de AdSense solo tenemos los proveedores que están certificados de Google a los que podremos bloquear también las URLs, las categorías y tenemos un centro de revisión de anuncios como vimos en este otro vídeo donde puedes hacer que se apruebe y rechace diferentes anunciantes y a nivel de pagos de ingresos en Ad Manager cuando se alcanza el umbral de pago lo envían al final del mes siguiente es decir, si nosotros el umbral de pago lo tenemos en abril, te pagan en mayo a final de mayo mientras que en AdSense cuando se hace el umbral de pago pues se tarda unos 21 días el procesamiento de pago entonces es mucho más corto y mucho más ágil llegamos ahora a las partes de Google Ad Manager 1. Inventario en Google Ad Manager dentro de la sección inventario que la encontramos aquí a la izquierda en el tercer punto debajo de página principal y entrega encontramos todo lo que tiene que ver con nuestros bloques de anuncio y los anuncios que estamos sirviendo en este caso por ejemplo que no nombre la acción si queremos añadir más anuncios secundarios si tenemos algunos bloqueos bueno en los bloques vale si el estado si está activo o si no es tan activo porque esto se puede envolviendo dependiendo la hora y qué tamaño se estamos usando en estos casos vale como veis cada línea de bloque de anuncio tiene un tamaño y aquí lo que se va haciendo es servir una de las líneas que se han pedido y bueno lo que vemos aquí por ejemplo es la ubicación y el tamaño que tenemos vale en este caso center middle home 468 x 60 la sección importante también es aplicaciones aunque en este 2022 está en beta que lo que te permite es añadir aplicaciones y las están monetizando en tercer lugar tenemos sitios que son toda la red que estamos usando para nuestra publicidad hay veces que tú tienes por ejemplo en este caso 224 y 26 páginas webs en el que tú puedes vender todo tu inventario a la vez y va sirviendo en diferentes temáticas esto por ejemplo lo hace lo supongo que lo harás ataca y en otros casos pues por ejemplo solo tendrás una página web como fill affinity en teoría es dueño de dos personas y que su core es cine y ellos venderán su inventario sus brand days cada vez que hay un estreno pero solo en final finiti mientras en chat acá lo venden a la apolespera chat acá en beta a continuación nos vamos a venir a la sección presión del tráfico no porque la operación forecast como keyword planes sino la configuración de red y aquí vemos muy interesante esta parte de adsense justo es uno de los beneficios que tiene ad manager tú vas a vender tu inventario y el que te sobre se lo vas a dar a adsense que pasa que si tú tienes por ejemplo un bloque de anuncios y una línea que te ha pedido por un acuerdo sólo cubre mujeres entre 20 y 35 años de barcelona y de la coruña o de ciudad de méxico y de oaxaca entonces te va a sobrar el inventario de todas las personas que lo ven y si no ha dado tiempo a negociar pues ahí entra adsense que tendrá un menor rpm seguramente tendrá un menor cpm pero al menos no estás perdiendo dinero es una oportunidad que tienes de tener un incremental de beneficios volvemos para atrás y nos vamos a una beta que se llama explorador de tráfico que porque es interesante pues porque nos vienen las segmentaciones de nuestro de nuestro sitio web entonces que nos permite esto pues nos permite por ejemplo entender cuáles son las áreas geográficas principales los dispositivos las plataformas los navegadores e incluso pues si tenemos capacidad pues ver qué mensajes han tenido más valor para qué nos sirve esto bueno pues es un alma para negociar con los anunciantes y nosotros por ejemplo tenemos esta esta red y lo que hacemos es querer vender no viene un microsoft intentando que vendamos antivirus pues no tiene mucho sentido porque si veis aquí en donde poner plataformas principales no tenemos mucho tráfico sin embargo si nos viene por ejemplo un anunciante que quiere hacer un estreno de teatro para méxico o quiere vender un software de business o de dominio web en méxico pues le podremos decir oye mira si es mi área principal y justo los otros y eeuu pueden entrar por la red de adsense que lo que comentábamos antes igual con los navegadores al saber los navegadores podemos saber si tienen algún tipo de problema luego a la hora de tener unas creatividades u otras líneas de pedidos en google ad manager los pedidos son uno de los pilares clave a la hora de crear campañas publicitarias en and manager cosa que por ejemplo no pasa en adsense aquí lo que va a ver es el acuerdo entre las dos partes es decir entre la empresa que quiere poner su banner y tú como editor de contenido entonces aquí viene digamos que es como una especie de contrato quienes son los responsables de cada uno vale aquí tenemos que tanto crear el pedido como aprobarlo y después se puede detener en un momento en un momento dado hay una palabra aquí que es muy importante porque en por lo menos en españa no sé si en el resto de américa latina se ha tergiversado existe un término que se llama tráfico y el tráfico es el usuario de la empresa que tiene que subir las creatividades es decir que tiene que subir los van en la url etcétera y supervisar todo esto vale porque es la clave porque muchas veces uno de los errores más comunes es que pueda tener un banner mal lanzado en un momento equivocado o en o a un público equivocado de acuerdo entonces el tráfico era aquí es el responsable de todo esto y esto viene de la palabra tráfico que porque recoge todo en la url y el resto de la parte vale anuncios donativos en google ad manager una de las grandes ventajas de google ad manager son los anuncios nativos son anuncios que se camuflan con el look and feel de tu aplicación o de tu sitio web de manera que para un usuario no resalta tan llamativo y no es un banner porque muchas veces los usuarios acostumbrados a tener tantos impactos de banners pues ya no se fijan en ello entonces esto tiene una un mejor impacto en el contenido vale bueno en la reflexión del contenido y se puede pedir aquí dentro de la línea de pedidos como podéis ver al elegir nuevo anunció nativo nos permite hacer un diseño guiado hacerlo con html y css o un código para aplicaciones que ya sabéis que no va con html espero que os haya gustado el vídeo si tenéis dudas lo dejáis en los comentarios muchas gracias y hasta la próxima